Bienvenidos a Villa Insurgentes, Zacatecas, para el mundo. Bueno, pues estamos entrando nosotros a otra comunidad, más comunidades que están en los límites con el vecino estado de Durango. Aquí es una cementera, pero las piedras están en la barra, está como yo la carga de Cacariza. Y empecé a criticar. Ave María Purísima. Con el gusto de saludarlos, hay muchos paisanos enradicados en los distintos puntos de la Unión Americana. Que son originarios de esta comunidad de Villa Insurgentes, de Santa Rita, del Ojo de Agua. Saludos a la señora Ruth Dávila. Saludos a todos ustedes, paisas. Aquí estamos recorriendo. Este es la comunidad que más profesionistas ha arrojado. Fíjense, más profesionistas ha arrojado al municipio de Sombrereto. Aquí está un expresidente municipal, profesor Daniel Solís Ibarra. Hay grandes personajes que han dejado buenos legados a su comunidad. Y que siguen trabajando. Andrea Rojas dice, Chago, puedes mandarme un saludo a mi abuelita. Hola, es tu paisana, Rosario Rojas Martínez, es tu fans. Por favor, desde el Estado de México, claro que sí. Saludote bien especial allá para la abuelita, que es nuestra paisana, la señora Rosario Rojas Martínez. Fuerte abrazo, uno de esos abrazos así, abrazos frijoleros. Mela Díaz, buenos días, compartido, entrando y compartiendo, entrando y compartiendo. Y aquí vamos nosotros recorriendo y entrándonos, adentrándonos en esta comunidad de Villa Insurgentes. Aquí se festeja el señor San José 19 de Marzo. Una comunidad muy grande, muy grande. Y vea, también tiene sus letras que les han costado a la gente de aquí, de la comunidad. Ahí van los de la CFE. Compartan, entrando y compartiendo. Gracias a la gente que nos sigue a través de nuestro canal de YouTube, Santiago El Chavo Ramos. Ahí los maestros albañiles con sus baripas. Saludote, buenos días. Good morning por la mañana y por la tarde. Buenas noches. Entre azul y buenas noches. Pues vea, está el calor tremendo. La lluvia se sigue negando. La lluvia se sigue cotizando. Se vive una sequía extrema. Se dice que va a ser la sequía como la del 2011, donde las vacas, su menudo, el menudo de las vacas no servía. Por tanta espina y estaba perforado. Nada más para que se den una idea. Ahorita lo que se está sufriendo, se sufre las decaín. La lluvia se sigue cotizando. Y esto, pues no es bueno. Bienvenidos. Bienvenidos. Y nosotros aquí estamos. Don Abel Triana, ¿cómo está Don Abel? Gente, gente trabajadora, allá de la carnicería Triana, allá en Colonia Hidalgo. Fuerte abrazo. Muy ricos los chicharrones, por cierto. Muy ricos. Héctor Hernández Morales, compartido Juan Martínez. Se va a poner caro el menudo, al peso del menudo. Se va a poner caro. Y aquí vamos. Compartan, paisas. Gracias por las estrellas. Gracias por las estrellas que nos regalan. Dios bendiga. Dios pague. María Jaques. Parece el cala. Ay, mija. No, anda en Villa Unión. Víctor Beltrán, saludos, mi... Gobiérnate. Gobiérnate, viejo. Ya te vi. Ya te vi. Aquí andamos dando el rol. Ah, qué bueno, qué bueno. Saludos para toda la raza de aquí de Villinsurgentes. El cala. Eso, ¿de parte? De parte del delegado. Ah, ese es mi delegado. Ya está, gracias. Hasta luego. Tú síguelo. Tú síguelo. O no lo sigas. Tú síguelo. Tú síguelo. Pero, ay, María Purísima. Tú síguelo. Tú síguelo. Ahí está el delegado. Ah, yo le decía a la gente profesionista que ha arrojado este municipio. Gente de bien. Y fíjese, no sé cómo está el asunto. A ver si alguien... María Jaques, Laura Ramírez, Paulo García, Junior Costa. Saludos Michago, Bernardo Gallego. Saludos allá en Dallas, Texas. A los que andan andando en Dallas. Y a los que andan trabajando en Dallas también. Buenos días. Eh, oiga. Como que sí la cagamos. Quiero por ahí arriba. Pero tú dale, hombre, no nos perdemos. Se ve que no me equivoqué, pues nosotros si no se equivocaste. Échate para reversa. Échate para atrás, María. Así con... Con tu calzón de holanes, como los de antes. Magdal y Sardo, saludos desde California. Oiga, hoy el paisanito trae su cara de chiste. Trae su cara de... De píchame un pan. De píchame y no pagues. Le duelen las muelas. ¿Cómo ve? Ando con los cachetes como Kiko, el del chavo, el 8. ¿Qué trae, paisanito? A ver. Así de repente, nada más empezó, ni me avisó la güey. Nada más. ¡Zaz! ¿Cómo güey? ¿Cómo güey? ¿Cómo güey? ¿Cómo güey? ¿Cómo güey? ¿Ya te la picaron o por qué le dices güey? ¿Ya te la picaron? No, apenas me la quieren picar. Ándale. Buenos días. Bendiciones, Elizabeth Medellín. Saludotes. Pues anda malo de las... Oiga. Y sabe... Vea la ignorancia de la gente. Vea la ignorancia de la gente, paisanito. Es que somos diatiro brutos. Le dije, meta así un clavo. Oiga, y se me quedaba viendo así como con cara de... Y ahí voy a ir a la ferretería con un clavo de esos de concreto. Dije, meta así un clavo. Para el dolor. En serio. Y luego se me quedaba viendo y se agarraba los fierros de los brackets. Celia Almaraz, saludos desde Sinaloa. En serio. Oiga. Buenos días. Buenos días. El clavo. O un clavo. Que se meta un clavo. Un clavo. ¿De cuál clavo pensaba, paisanito? Uno de esos de concreto, de la ferretería. ¡Neta! Y por eso abría la boca y a ver si le tanteaba. No, yo decía, no. Si así me duele, imagínese con un clavo. Con el té de clavo, con unos enjuagues. Sí, pero él pensaba que con clavos de fierro. Por eso se me quedaba viendo medio raro. Como que, ¿qué onda con usted? Está loco. Yo por eso dije, me duele. No quiero que me duela más. ¿Cómo ven? No, por eso. Estos jóvenes, no. De plano, no. No, no, no. Ahí tienen. Él se quería meter un clavo de fierro y era de los otros de comer. Ahí está la gente, mira. Buenos días. Ay, Dios mío. Ay, con esta juventud. Aquí me acuerdo también cuando el órgano, muy famoso, el órgano de música, melódico, de aquí de este señor. Dancito de la tía Chilis. Buenos días, chajos, saludotes. Aquí siempre hay gente. Buenos días. Buenos días, chajos. ¡Qué vamos! Y ahí vamos. Ahí van las mujeres. Ahí van las mujeres. Agárrense bien. Y ahí vamos. Ahí vamos. Nosotros poco a poco, palmo a palmo, vamos bajando aquí rumbo a Harvard. Aquí, los chicharrones. Ahí va la gente muy trabajadora. Va enojada algo le han de haber hecho. Miren las bugambilias. Y aquí están los chicharrones deliciosos. Pero hay uno bien lleno. Un mundo bien lleno. Y ahí están los chicharrones nomás. Ahí están los chicharrones. Buenos días. Buenos días. Bien, bien, gracias a Dios. Ahí están los chicharrones. Ay, María Purísima. Y la gente trayéndole a sus niños el lonche, lo tradicional acá en el rancho. Y en el pueblo también es lo mismo. Aquí están las mujeres, miren. Felices de la vida, trayéndole a sus niños de comer. Los taquitos, la torta, el huevo. Qué bonito, qué bonitos y gratos recuerdos. Mirenlas, ahí están. La corregidora. Ahí están las señoras. Mirá, están. Llegan a pie, llegan en cualquiera. También están las detestidas. Aquí los agarran a su modo, a todos los pecadores. Agárrenme a todos los pecadores aquí. Qué bien. Las que están en el chal. Buenos días. ¿Cómo están? Tienen buena junta. Ave María Purísima. Míralas. Está en el segundo. Cada quien agarra su parvanita. ¿Ya trajeron el lonche? Ya. ¿Qué trajeron del lonche? En ese stand. Dicen. ¿Taquitos de frijolitos? Sí. Eso me da para arriba. Saludos a mi tío, el de la moto. Aguasteo. ¿Cómo anda? Eso me da para arriba. ¿Está ahí en el lonche? Eso. Saludos. Ahí están las señoras, vea. Ahí están en el lonche. Es la hora del lonche. Aquí tienen una biblioteca. Vea esta biblioteca que tienen. Es... Esto fue en la administración de mi compadre Daniel Solís. Profesor... Que es Humberto Serrano Ibarra. Esta biblioteca, lo vieron en Pedro y Uquinín. Se arregló con las computadoras. Y vea qué bonita les quedó. Su biblioteca. No, hombre. Ese es el trabajo. De los paisanos también, eh. Ahí está el trabajo de los paisanos. Seguimos recorriendo Villa Insurgentes. Aquí sí hay gente. Casas muy bonitas. Ya se nos va. Ya se nos va. Buenos días. ¿Cómo anda? Bien, bien. Bien, bien aquí visitándolos. Ahora. Dije, voy a visitarlos. Qué bien, qué bien. Ándale pues, ahí estamos. Vamos a comprarnos un agua, paisanito. Un... Una horredad. Mari Morán, saludos. Lorenzo Flores, saludos desde Texas. Saludos allá en Texas. Lorenzo Flores. Compartan, oiga. Compartan nuestras transmisiones. Ahí están las reinas de... Dale a tu izquierda, derecha. ¿No conoces el calabaza al paisanito? Sí. Sí. O sea, ni la hace. No creo, mijo. Aquí también meten los chicharrones. Bien buenos, eh. Bueno, me abrieron. Ahí está la carnicería, miren. Ahí están adentro. Vean. Aquí está una tienda. Con tres candados. Pero estaba otro a un lado. No, no. Esto es Villa Insurgentes. ¿Qué les parece? Compartan nuestras transmisiones. Miren, acá están otras mujeres en el chat. A ver, déjame. Vamos a ver. Buenos días. ¿Cómo han estado? Bien, bien. Bien, bien. Saludos por la señora que no voltea. Gobiérnate. Está mal. Está mal. Vámonos. Gracias. Hasta luego. Vean nada más qué bonito este rancho. Hermoso. Villa Insurgentes. Saludos a la familia Ibarra. Acá. Aquí en su fiesta para diciembre, paisas. Sí, dejan venir muchos paisanos, ¿eh? Y la neta son chidotes. Bueno, al menos. Ay, ay, ay. Ahí está una tienda. Buenos días. Buenos días. Sabritas. ¿Cómo está? ¿Cómo anda el hombre ahora? Bien, bien. Oiga. No nos quiere llover. Bien, bien, bien. No está muy llover. ¿Por qué no nos quiere llover? Por tanto los maricón que hay. ¿Por tanto qué? Por tanto maricón que hay. El 60% ahí, échale. Oiga, está cañón. Por eso no llueve. Ay, sí. Oiga, la sequía, ¿qué onda? ¿Cómo andamos con la sequía? Vean. Esta sequía, ¿a cuál sequía otra se parece? Bueno. Ahora ponemos mucha agua para el estado de Zacatecas. ¿Cuándo? Para ahora. Para ahora domingo. Digo, ahora martes. Sí. No, ya no creo yo. Bueno, eso dijo la televisión. Dijo mi mamá. Mande saludotes allá para Estados Unidos. Que lo están viendo. ¿Qué? La raza ya lo está viendo. No, pues está bien. ¿A quién tiene usted allá? Tengo un sobrino. ¿Cómo se llama su sobrino? Gerardo Castillo. Oiga, yo andaba ahorita. ¿Usted cómo se llama? Déjale, le voy a atinar cómo se llama. A ver. ¿No cree que le atine? No, me hable con Gerardo y yo le dije. Pues por eso le digo que. Oiga, yo andaba ahorita en Villanzur. Acá en el Salas Pérez. Y contaba yo, platicaba sobre los de antes. ¿Cómo se daban bonito? Bueno, sí. En junio ya eran los aguas. No, pero de los que se mataban. Ustedes están matando. Ahí en Villanzur. Allá los de Aperos Leiva. Famosos. Sí, pero se lo echaron a traición. Y con Leiva. ¿Y ya? Era el que lo respetaba a más de cuatro allí. Sí, ya. Todos lo respetaban al hombre eso. ¿Y vea? Y se lo echaron por la espalda. A traición más bien. ¿A traición? Sí. Pues es parte. Y aquí la gente también era carajada. Ya no, ya. No, aquí la gente todo el tiempo ha sido pacífica. Lo que pasa es que vinieron unos de Salasperitos del Ojo a día de ayer nos quesían el borlote. Saludos ahí en Yuta a la gente. Juárez, Resendiz, saludotes. Pues aquí estamos con la gente de Villainsurgentes. Y no llueve, ¿por qué? Pues no le digo por qué. ¿Por qué? Dígales. Que por qué hay tanto maricón que hay. Ojalá llora, así nos llueva. El 60%. Ay, Dios mío. Ándele pues, ahí estamos, eh. Se está grabando todo eso para allá. Sí, pues estoy en vivo. Ándele pues. Dios me lo bendiga. Ay, Dios mío. Ya no más. Saludos. Ahí va, paisanito. Guárdame la viejona. Vámonos. Ay, ve a la gente con ese carisma. Es bonito, es bonito. El carisma, la alegría. Aquí está bombillera anteriormente. País donde era todo así al tipo, al antihueliano, eh. Entraba y las madres, las tías se rechiraban así. Así las puertas, en serio. El piso de madera. Entrabas ya puro cigarro, así como del tabaco de antes. Ahí está, mi tío. ¿Qué te cuesta? En serio. Por aquí estaba antes el billar. No sé. No sé qué era billar o no sé qué era. Pero. Adiós, adiós. Adiós. Aquí vive. Saludos a la gente que vive en esta casa. Saludotes. Fuerte abrazo. Por aquí estaba. Por aquí estaba. Ah, todavía está. Mira, ahí te voy a atender las formas. Ya lo vi. Ya te vi. Esa era. Ahora ya lo arreglaría, no sé. Era el billar. Entraba uno el dolor a tabaco así. Con penetrado fuerte. De madera en los pisos. No, 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 no. Pues vámonos, Paisalentón. No, ya no, ya no, mira. Ya lo arreglaría. Ya es otro, ¿verdad? Sí, ya lo arreglaron. Ya lo modernizaron. Date vuelta aquí, Padre Santo. No le hace que te duele la colmilla del juicio. Miren los cabros. Estos estrechos, estrechos. Así como yo, estrecho. Y ya unos para arriba. Pues esto es Villa Insurgentes. Esto es Villa Insurgentes. Nosotros venimos. Con un viejo esbanjito Mendoza. Saludos desde Piedras Negras, Coahuila, México. Ana María Cacejón. Hola, Chaco. Bendiciones, saludotes. Gracias. Fuerte abrazo. A ver, espérate. Y ya te regresa. ¿Qué pasa? Remuscola. Sí. Buenos días, oiga. Buenos días. Yo les platico del salón que estaba que era de madera. Así al estilo a... Este es. Ya lo transformaron. Sí. Completo. No, a la mitad. ¿Pasamos? ¿Podemos pasar? Sí, pasan. Ando haciendo la talacha, pero pasan. Ándale, qué bueno. Si te gusta, parqué. Sí. Sí, déjame. Sí, déjeme que se parquee bien. Para que no moleste. Alejandro Chiquis Zamora. Chagudis invita a la ranita que se vaya alistando para las fiestas de octubre en Mesillas. Ya se las sabe, saludotes a la ranita. ¿A cuál ranita? Oiga, pues el 12 de octubre es Día de la Raza. Nos vemos. Toda la gente de Mesillas se está preparando. Aquí anteriormente entraba uno y estaba de madera todo esto. Sí. Entraba uno y olía... Usted mira, las fiestas todavía son de las antiguísimas. Ah, son todo eso. Y lo nuevo es de donde está la lona para allá. O sea, sí son tropedazos. ¿Eh? Sí son tropedazos, pero de lo nuevo es de ir a la lona para allá. Y esto era lo que era el Salón Libertad. ¿Salón Libertad? Así era. Oye, aquí mucha gente se agarró a golpes, ¿verdad? Sí, a golpes. Aquí eran los bailes. ¿No hubo muertos aquí? No, no, no. ¿Ni de risa? Ni de risa. Hubo pleitos que nomás volaban las sillas y todo, ¿me entiendes? Pero... ¿Como cualquier cosa? Sí. Sí, aquí eran en el Salón de los Bairros. ¿Quién era el más pleitista que usted se acuerde? El más pleitista que yo me acuerde... Es que había muchos. Pues díganmelos. Venían unos señores, los Gómez del Ojo de Agua. ¿Los Gómez? Los Gómez del Ojo de Agua. Sí. Y tenían pleito casado con los de aquí, pero eran contados. Uno que Juan Lapinguas, Inés Serrano. ¿Quién es Memín? Yo. ¡Gobiérnate! Dice, dígale Memín que le dé una caguama. Ando crudo. Ando crudo. Digo, no me cae ahorita. ¿Por qué no? Y ya le digo, y aquí lo transformamos, ¿verdad? Porque... Ah, yo quedo rentando todo el Salón. José Miguel Salas, saludotes. Ah, y esto es dueño de Luis Salas Cardosa. Él es el dueño del Salón. Y a mí me lo renta. Nada más que tenemos... Aquí en vez de... Cuando hay disjuntito aquí en el pueblo, oiga, tapamos con una luna lo que es el billar. Y la barra en vez de cerveza, damos café con pan. Y aquí es el cuarto de velación. Nomás que está muy justo. Ándele. Mira nomás. Este es el cuarto de velación. Ándele. Y allá en la otra mitad, el dueño de aquí, pusimos cargas. Saludos para Panchita Ibarra. Ahí viven el calabazal. ¿Quién está la Panchita Ibarra? Pues... Yo soy Ibarra, pero yo no sé quién es la Panchita. Oiga, entonces estas mesas son anti-wileanís, ahí nomás. Sí, sí. ¿Cuál? Esta no. Aquella y esta son anti-wileanísimas. Mire, le voy a decir lo viejo que es el Salón. ¿Se imagina cómo batallaban para subir los salones para arriba? O sea, que viene siendo casi el metro de ancho. ¿El metro de ancho? Todo esto es de agrope. Y esto, esto se lo hicimos apenas hace poquito. Pero nada más es como un pie. Ajá. Es como un pie, pero... Oiga, de veras, tan chísimo, tan ancho, así como yo. Sí. Saludos a Petra Alvarado también. Petra Alvarado es de aquí, de Villa Insurgentes. Ella fue mi primera esposa. ¿Dónde? Ella fue mi primera esposa. ¿Quién? Petra Alvarado. Sí. Tenemos un hijo que vive aquí en Villa Integrero, se llama Daniel Saucedo Alvarado. Sí, mi Petra, a ver, dígame, a ver, oriénteme, mi Petra, a ver. Dígame, vea lo que son las cosas. Qué chiquito es el mundo, ¿verdad? A ver, mi Petra, dígame, platíqueme. A ver, María Purísima. Dije, ay, yo es como soy baboso. Dije, hay muchos tendidos. No, pero son los ataúdes, ¿verdad? Son puros ataúdes. No se le arriesga el miedo o algo, ¿no? No, yo ya me impuse. Hay veces que no, hay médico forense en Vicente Guerrero y me aviento hasta Durango en la madrugada. Yo solo, con el cuerpo. Dice la gente, ¿qué? Oiga, ¿no tiene miedo que...? Pues sí, ¿no le tiene miedo al muerto? Le digo, no, tengo miedo que vaya a revivir y luego se me pelea a ver con qué salgo con la familia. Pues vea, esto es acá, el salón estaba grande, ¿verdad? Sí. No, esto es nuevo. Petra, no, dice que sí, dice que sí, Petra, ¿eh? Sí, claro. ¿Y qué pasó? Platíqueme, ¿por qué se dejaron? No, 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 nos juntamos muy chicos. Ella tuvo un muchacho que tenemos a los 14, 15 años. Inesperto los dos. Inesperto los dos. ¿Les ganó la calentura? Pues sí. Sí, pero de ahí salió un hijo. Qué bueno. Y este, si está comentando con ella, dígale que ayer me vino a pedir ayuda de mi muchacho y le fue a comprar los sitios escolares y el uniforme a mis nietos. No, pues la está viendo, pues, sí, no, no, la está viendo. Pues esto es antiguileano, todo esto, ¿verdad? Sí. Allá era el escenario. Aquí volaban los guamazos, ¿verdad? Sí. Qué recuerdos. Una vez que vinimos con un grupo, hijo de esos manos, sacaron chicoteados. Él no se daba basto el de la tarola. ¡Ay, Dios mío! Oiga, pues se agarraron bien feo golpes, ¿no? Dijimos, arre. Sí conoce usted a Bando Carrillo, ¿no? Aquí. Él fue músico de los, ¿qué? ¿Cómo se llamaban esto? Los camperos. Y uno más conocía hasta el del órgano melódico aquí entrando ya. Juan Isaias. Ah, Juan Isaias. Famosísimo, ¿verdad? Sí, pero se lo acabó. Tocaba día y noche el hombre. Sí, señor. Saludos a mis compas de Macaria, Petro Alvarado, dice Herramientas Luis, saludos a Memín, dele una cagúa a Machago. Memín también. Bueno, esta raza está... Así me dicen, oiga, desde chiquillo. A mí sí me hablan por mi nombre. No lo entiende. No, no, no. Pero que así estoy impuesto desde chiquillo. Oiga, es que la raza viene. Ya ve como puros apodos. Aquí, aquí el pueblo, sí, puros apodos. Y hoy somos de papel, de azuquita. Si nos dicen por nuestro apodo, ay, me hacen bully. Me voy a morir. Necesito un psiquiatra. Necesito una chinga por todo el cerro con espinada. Vámonos, órale. Ya a los niños no les puedes pegar porque, ay, es maltrato infantil. Oiga, antes. Che, guaracha velaz de nuestras jefas, ¿ah? No se interizas marca diablo y edúquese. No, sí, los papás muy estrenos. Y estamos bien, ¿o no? Estamos bien. Por ahí que salen con los traumas, huevones. Saludos y mando un saludote, María Jaques, gaviota aventurera. Ay, mi gaviota, no te vayas a estamparme, ¿eh? Porque traemos el lorita al dron. Imagínese cuántos no jugaron las bolas aquí. Cuántos no agarraron el palo aquí. O el tacho, como se le diga a esa madre. Esta mesa ya casi ni si usas, pero yo lo tengo todo susto. Aquí parece que se mearon, pero no, ¿verdad? No, es que si no... Son de las goteras. Se gotean. Ah, esta es de... Oiga, ¿y esta por qué no tiene hoyos? Porque esta es para carambolas. Ah, ándale. Estos huevos que se inventan. Ah, pero esto era para... Iré para fumar ahí, lo metían en el este. Sí. No, qué bonito, qué bonito lo de antes, ¿ah? Sí, pues como... No, al rato ya todos van a ser electrónicos para jugar estas cosas. Órale, ya los palos jugando solo. Sí, no, ahorita qué esperanzas es que haya un pleito aquí adentro. Tengo cámaras aquí adentro y afuera. ¿Y a poco las cámaras los van a detener? No, no los detienen. Nomás los graban. O sea, mire, hay mucha gente que llega... María Jaquiz. ...que vienen de su trabajo, traen su herramienta en su camioneta... Y se las vuelan. Y ya con las cámaras, ya sabemos... Oiga, ¿a poco hay rateros aquí? Ey, cuídate el chagomóvil, mijo, no nos lo vayan a dejar sin llantas. Sí, cuídatelo. Le dejé las puertas abiertas, Padre Santo. A ver qué le echan. Oiga, pues qué historias, qué cosas no pasaron en este salón. Sí. ¿Verdad? Era el piso de madera completamente. Sí. Y ahorita está todo cambiado. Todo cambiado. La puerta principal. Era ahí, certito de la puerta. Exacto. La taquilla de comprar los boletos estaba acá. Exacto. Y no, todo está cambiando. ¿No se escuchan los gritos de mujeres, como dijo en la canción? ¿Cómo? Pues los gritos. ¡Ojo! Ya ve que se quedan los secos. No, hay un ruido que se oye feo, no sé ni de dónde viene. Pero yo le echo la culpa a un muro grande que está ahí rosa con las váminas. Pero no, pues ya estoy impuesto aquí. Pero usted le echa la culpa al moro por querer se alivianar, ¿verdad? Sí, o sea. Es el moro, ¿no? Es que todo esto guarda su... Su esencia, ¿verdad? Y no la de Yaritza. Los del chico en pollo. Bueno, pues qué bonito, qué bonito es ver. Dicen que recordar es volver a vivir, ¿verdad? Y aquí estamos, miren, sin querer se te topó con su ex. O sea, así es la vida. Usted es el señor que graba de un sombrete bien informado. Eso dicen, oigan. Eso dicen que soy yo. ¿Cómo ve? Ahí andamos, de tingo al tango. Ay, paisanito, mijo. Métete el clavo. Oigan, le dije que le duelen las muelas. Le dije que se metiera un clavo. Pero estos jóvenes ya no saben nada. ¿Tiene las muelas picadas? No. ¿Vean cómo anda Gacitón? Sí. Pues le ha amanecido doliendo una muela. Mire, con un algodón, alcohol y un clavo de olor. Muélalo todo y póngaselo. Yanely Barra, saludos para mi gente del Cala. Compartan, Yanely, compartan. Esta es su comunidad. Y yo les he dicho que el Calabasal es el rancho que más profesionistas ha arrojado para beneficio de Sombrete y de mucha gente. Sí. Ahí está el que fue el presidente Daniel Soler. Mi compadre. Mi compadre. Él es nativo. Él es de aquí. Un excelente secretario del ayuntamiento. Mi profe Chuy. Con ese carisma. Sí. Sí, no, sí. ¿Verdad? Y hay muchos maestros. Muchos maestros. Muchos maestros que vienen de fuera. Y aquí se enraizan. Aquí tienen familia. Y aquí ya se quedan. Esa dama tiene el pueblo. Lo que yo no entiendo. ¿Quiénes colonizaron a quiénes? ¿Los de allá de Niño Artillero se fueron para allá o se vinieron para acá? No, ellos se fueron para allá por las tierras que les dio el gobierno. Ah, de aquí. Sí. Órale, yo estaba con esa duda. Y es que hay personas que les tocaban hasta 20 hectáreas. Entonces les costió irse hasta allá. La gente de Niño Artillero es de aquí. Sí. Es una parte. Otra parte de Alagua Zarca. Otra parte de La Joya Ponas Durango. Sí, oiga. Vean nomás. Ave María Purísima. Y a nosotros que nos dan puro chile, pues ¿a dónde nos vamos a ir? ¿A dónde? Paisanito, ¿a dónde nos vamos a ir? Pues a escarbar. ¿A escarbar? Ahí al centro, ahí al centro. Porque hay gente más que... No, la historia de esto me gusta a mí. De lo que... Porque esto era algo que era de a fuerzas. ¿Tú lees? A ver, pues ahí estamos. ¡Adiós, adiós! ¡Qué bonito, paisas! ¡Qué bonito es recordar! Es volver a vivir. ¿Quién no se aventó un bailongo ahí? Que nomás le volaban las botas. Y ya no se utilizaban tan picudas, ¿eh? Las botas, todo eso. ¡Qué bonito, eh! Adolfo, mijo, tienes un... Adolfo, el apellido de un carro. Saludos desde la Ciudad de México. Un GTX. De carro, ¿verdad? Mela Díaz al chile. Pues sí, nosotros... Pues qué nos van a dar, pues puro chile. Es más ni el chile porque se secó, ¿eh? Se secó el chile. Seguimos aquí todo lo que es... Vamos de retorno hacia atrás, devolviéndonos. Le digo que aquí se festeja el señor San José. Su iglesia está muy bonita. Muy bonita. Y nos gusta platicar con la gente. Que nos platiquen sus anécdotas de la gente que sabe. Pues platicamos con un joven. Pues se da cuenta que va a estar como el paisanito. Le dije que se metiera el clavo. Se quería meter otra cosa. Pero vea su cachete. Ay, mijo. Qué romántico. No, cual romántico. Ando como Kiko, el del chavo del ocho. Gutiérrez, chaco. Me dijo, Gutiérrez, pues es que lo abreviaste muy loco. Lo abreviaste muy... ¿Cómo le llaman a la...? Muy bélico. Ay, pues... Mijo, ahora no te puedes... Creo que hasta el fierro te estorba para reírte. Ahora sí. Ahora sí ando malote. Ando malote. Mira su iglesia. Qué bonita. A ver. Apechúgate. Mira su iglesia. Yo les decía. La gente que le tocó la faena ahora. Sale a unos. Pues aquí seguimos. Esto es el centro, eh. Es el centro. Seguimos recorriendo. Seguimos a los que venden caguamas que nos traen. Oiga, con este sol. Se antoja una limonada. Con limones. Bien así, bien helada. Aquí luego se sientan. Mis pájaros caídos. Perden, amigo. ¡Ánimo! 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 Aquí venimos recorriendo el ranch. No, aquí sí hay harta gente. Aquí sí hay harta gente. ¡Harta gente! Enrique Garay Chago dice. Ya te abigotaste unas tunas. Ahorita está nada. Ahorita me andaba abigotando una galleta. Pero pues ya se me perdió. Aquí vamos recorriendo el calabazal, oiga. Pues vamos aquí a... Vamos preguntando. A ver. Sácatela. Acá, cabrón. La cartera para el nombre. Mira, 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 mira. Dice... Vamos buscando el señor. A ver dónde nos digan paisas. ¿Dónde vive? A Barrotes Gómez Domingo. Rodríguez. Estética. Mira las estéticas. La que está... ¡Hola, hola! En Santa Rita, Ángel Barrientos, Sartén y Salas. Oiga, acá en Santa Rita, ¿dónde vive? Ángel Barrientos. Luz Enrique Luna Miranda. Buenos días, chaco. Saludos a toda la familia Miranda. De Chalchihuita, Zacatecas, hasta el Potrero, desde Monterrey, Nuevo León. Oiga, saludos a... Hablando de Miranda. Adiós. A este Pedrito Miranda, expresidente municipal de Chalchihuites. Me... Le digo, la neta, la neta, a mí me gusta... No me hagas esa cara, paisajito, tampoco, eh. Para que sea candidato a diputado, Pedro Miranda. Y me acordé ahorita por lo de Miranda, el Euterio Amador. Cómo amaneció el Cabeza de Coquena. Oiga, el Cabeza de Coquena, feliz. Feliz, oiga. Yo no sé qué le hicieron en Estados Unidos, que dice que no vuelve ni con moloncos. ¡Adiós, tía! Adiós, tía. Aquí vamos, a ver, ¿cómo dijimos? Ángel Barrientos. Oiga, un viejito que se llama Don Ángel Barrientos. A ver, pregunta, para mí, pregunta. Tío, buenos días. ¿Dónde vive Don Ángel Barrientos? ¡Ah, pues váyase derecho! ¡Eh, pero derecho, eh! ¡Eh, eh! ¡Santa Rita, aquí, porque aquí es el calabazaje! ¡Eh! ¿De la iglesia para dónde? ¿De cuál iglesia? ¿De Santa Rita? ¡Para acá! ¿Para acá? No, no, ahí está, no, luego. De la iglesia, donde va, allá, la danza. ¡Eh! ¡Ándele! Ya está, casi entrando, Santa Rita, luego, luego. ¡Gracias! A mano izquierda. A mano izquierda. ¡Gracias! Muy bien, gracias. Que vaya bien. Bueno, pues seguimos, ya nos dijeron más o menos, ya nos dieron un norte. Y aquí seguimos recorriendo lo que es el calabazal, oiga. Muy famoso, fíjese que muy famoso. No, no he escuchado un corrido que le hayan compuesto al calabazal por su gente trabajadora, sonriente y saludadora. Mire cómo saludan los calabazal. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Adiós! Ya están risa y risa ahí atrás. Y ahí viene la gente, dejar el lonche. No sé dónde vendrán. ¡Hola, cómo están! ¡Adiós! ¡Soy yo! ¡Adiós! ¡Buenos días! Pues aquí está su bello y hermoso pueblo. Yo sé que muchas que nos están mirando y muchas que nos están mirando, están... Es más, ya hasta les dieron ganas de ir al baño, la neta. Pero también al baño se llevaron el celular. O sea, no lo están dejando. ¿Por qué? Porque se extraña el rancho, hombre. Sus raíces. Donde salías a pasear. Donde tuviste tu primer novio. Donde lloraste. Donde reíste. Donde festejaron tu cumpleaños. Bueno. Unas tortillas de harina y un pedazo de queso de chiva. Y aquí vamos recordándolo. Lo compartan para estar... Lúzcanse, lúzcanse, lúzcan. Gracias por las estrellas que nos regalan. Gracias por las estrellas que nos regalan. Muy bonito. Muy limpio. Eso sí lo tengo que decir. Muy limpio el rancho. Muy limpio. O sea, lo que hacía de cada quien. Miren, las subidas están de subida. Y las bajadas están de bajadas. Están... Pa' abajo. Pa' abajo. Oye, está como al presidente municipal acá. De por Gervaní, Durango. De por acá. ¿Cómo se llama? Oye, le llegó el recurso para pavimentar 19 kilómetros. Y me acordé porque están ahorita todo pavimentado. Aunque todo está quebrado ya, ¿verdad? María Elizabeth Saenz. Dice, cuando gusten, soy compositora y escribo... Escribo y comparto. Ah, ya estás en la buena señal que estaba en el chisme. Chidote, un saludo para toda la raza de Alejandro Súchil, Durango. Desde... Desde Foritos. ¡A la madre! Foritos. Será Juaritos, ¿no? Será Juaritos. JL Monreal. Este me sonó como a bocina. JL. Yanely Barras. Dice, Chago, dice... Hay una asociación. Hay una asociación, dice... De toda la raza de Alejandro Súchil, Durango. Desde todo. Dice, hay una asociación... Que los domingos se juntan y limpian todas las calles... Del Calabasal. ¡Órale! Oiga, pues la neta, la neta está bien limpio, ¿eh? Yo lo dije. Hola. Antes de llegar, mi hijo. Antes de llegar. Aquí nosotros ya estamos en Santa Rita. Eduardo Castañeda. En Forbor. Baltasar. ¡No saludos, mi Balta! Y gracias, dice Chago, por fijarse que nuestra comunidad está limpia. Yolanda Serrano. Saludos a todo el auditorio. Ese es mi buen amigo Balta. Saludos, fuerte abrazo a mi Balta. A mi ternurita, José Lourdes, el dragón. Allá a La Pantera. A Ernesto. A mi Davis. Allá a mis compañeros ahí de remesa. Fuerte abrazo, viejones. Pues sí, saludando con el cariño de siempre. Toda la gente de Villa Insurgentes. Siempre nos han tratado de maravilla. Y fíjese que aquí les voy a decir una cosa. Aquí está la gente donde más le gana el rancho, ¿eh? ¿Por qué? No sé. Dijo Juan Gabriel. Mira, ahí están los estandantes. Antes usted miraba caballos amarrados, burros. No, o sea, ya no. Ya ve usted cuatrimotos y motos. Y estas cositas chiquitas. O sea, ahí está la escuela secundaria. Allá andan guiriándole. Pues hay que preguntar desde aquí, viejo, ¿eh? Donde veamos gente. Que no se nos duerma el payaso. Son tan unos topes agradables. A menos, a menos, ¿eh? A menos que pase rey. Se te queda, te dejas ahí todo, todo. Pues, seguimos en Santa Rita. Hay gente, pariente. Hay gente antes de que se nos meta. Oiga, tío. Buenos días. ¿Dónde vive don Ben? ¿Quién? Ángel Barrientos. Don Ángel. A ver. Ángel Barrientos. Don Ángel Barrientos. Don Ángel Barrientos. Ey. Mira, ahí. O sea, nomás está por acá, ¿eh? Ajá. Pasando. Antes de llegar a la escuela. ¿A la escuela para la derecha? Sí. Pero casi antes de llegar a la escuela, está un callejóncito angosto. Ey. A la derecha. Angostito. Así. Antes de llegar a la escuela. Muy bien. Y allí, allí, allí vive en ese callejóncito. Que está solito él, oiga. Sí. Sí. Yo creo que apenas cabe el carro allí, para entrar allí. Dicen que está solito él, que vive solito, don. Sí. Vive solito. Ah, sí. Deje, vamos a verlo. Usted ya lo conoce, ¿verdad? No, todavía no. Ahorita apenas voy a conocerlo. Allí pregunta cualquier persona que vea en la calle. ¿Dónde vive don Ángel Barrientos? Ahí deje, llego. Allí le dice. Muchas gracias, muy amable. No hay de qué. Ándele. Pues ahí tienen la generosidad, la amabilidad de la gente. Adiós, abuelita. Antes de llegar a la escuela, compartan. Yo ya estoy en Santa Rita, y acá el panorama es sumamente diferente. La calle principal sí está pavimentada con sus respectivos lunares. No son lunares, son giotes los parches. ¿La escuela es esta? ¿Qué será? ¿Parece policía? ¿O clínica? ¿Qué será? Suelta el pollo, no le hace que me toque corretearlo. ¿Para pelearlos? Para pelearlos. Y aquí vamos. Compartan. Compartan. Eduardo Castañeda dice, mándale un saludote a Jaime de la Viat. Saludotes a Jaime de la Viat. Allá en Arizona, saludos a mi compa El Toro. El Toro Domínguez. Saludotes. Allá dice a su gran amigo de la carnicería del camino. El Toro Domínguez. Donde hacen buen chorizo. Y cada... Las chuletas. Nombre. Cirlón. New York. Corte 7. 10 millo. El costillar. El deme un pedazo de carne. Pasar así al lotrosco brusco. Y aquí vamos, Eduardo Castañeda. La compartan. Gracias por sus estrellas, paisas. A toda la gente de esta rancherada. Que les gana el rancho. Está en la escuela. Está en la escuela. Mira. Chicas casotas solas. Aquí, la neta. Sus callejones no están pavimentados. Nomás la pura calle principal. Con sus respectivos y grandes jijiotes. O sea, todos los baches. Y ahí vamos. Matilde Oliva. Saludos desde el Carrizo. Oiga, a la gente ahí en el Carrizo. Jiménez del Teul. A la gente de Ventura. A la gente de Piedras Azules. A la gente de La Purísima. De mero Jiménez del Teul. Desde allá a Bajota hasta donde fuimos. Uf. Esta es la escuela, viejón. Este. Ya. La. A ver, esta es la escuela. ¿Será este el callejón? ¿Sabes qué? Si me deje el viejón. Lo es el que está acá atrás. A ver. Échate para atrás. Sí me deje el que está acá atrás. Digo que en un angostito. A todos ahorita. Pues saludote. Mira, andamos acá. Angostito. Sí, será que le da. Ah, pues sí. A ver la gente que nos sigue. A ver si nos dice. Ya dicen. Ya se pasó el callejón. Ando que en Castañeda. Parece San José de Tuitán. ¿Dónde anda Chaco? Un saludo. Se ven finis, Arizona. Aldamos Marisela. Saludotes. Este. Ando. Diarreico. Sí, ese es el. No, cuando peinas. Va a caber el Chaco. Sí. ¿Cómo no? No te la jales. Si trae chovea esto. Si no, aquí se queda. Pero ¿para qué? Mira, mejor estacionate aquí, mi rey. No hagamos una tontería. No, no. Acómodate aquí. Vámonos caminando. Si no hay que caminamos para adelgazar. Aldabagó me dice la primera casa. Ándale. ¿Qué es la primera casa? ¿De qué le pones? Pues ya ves. Nomás. Saludos a Yarisa. No, digo, perdón. A Yolanda Serrano. Ahí es. Ya, Yolandita. Buenos días, saludos. Trae buen chofer, Lupita. Sí, trae ahorita las almorranas sueltas. Oiga, paisas, voy a cerrar esta transmisión. Ya habré otro en caliente. Se trae mis lentes. Mis lentes. Buenos días, tía. ¿Cómo amaneció? Ándale, eso me da para arriba. ¿Y qué se abigotó temprano? ¿Qué se abigotó temprano? Sí. Música para mis oídos. Y más para mi amplio vientre. Un duraznito, eso. Yo soy vegetariano. Ya ven, ya ven. La verdura, la fruta. Sí, oiga, parezco vaca. Y le parece engordé bien mucho. Por comer, por comer, por comer verde. ¿Cómo vive? Que por comer sano. Engordé. ¿Cómo ven? Azucena Blanco. Dice, acá vive el señor. Dice que es el calabazal. Se llama Víctor Chávez. ¿Dónde? ¿Dónde vive? Azucena Blanco. ¿Dónde vive ese señor que se llama Víctor Chávez? A ver. Mire. ¿Tiene durazno? ¿Sí? ¡Ande! Ya nomás. ¡Ande, tía! Vea, vea, qué preciosura. ¿Son de su durazno? No. ¿Se los trajeron? Se los regalaron. Se los regalaron. ¡Órale! ¡No! ¡Qué bueno! ¿Y usted me está regalando? Sí, sí, porque, pues, ¿para qué le digo que no? ¿Para qué me hago de la boca, chiquita? Como cuando andan de novios. Sí, ¿verdad? Sí, ¡ay! ¡Cómeti otro taco! ¡Ay, no! Y ya nomás se casan. ¡Ave María Purísima! ¿Cómo se comen? ¡Comen como niños de hospicio! Yo no, ¿eh? Yo no. ¡Cómo ven, cómo ven! No, no sé cuál no. A mí ni bebé. Manda saludos, que estoy en vivo todo Estados Unidos. Pues allá, saludos a mi hija, Alejandra González. Ay, que se la pase bien allá. Saludos para Esther. ¿Quién es Esther? Yo. ¡Ah, ya la conocieron! Fabiola Chávez Sánchez. Ay, de Juárez, ella vive en Juárez. ¡Chobole, ya ve! Azucena Blanco en Oklahoma. Pues vean nada más la habilidad de la gente. Miren lo que me voy a bigotar. ¿Y a poco usted está a dieta? Sí, oiga, es que me van a operar. ¿De qué la van a operar, mija? De la cadera. ¿Se la quebró? Tengo un desgaste muy fuerte. Socorro Sánchez, saludos a doña María. No, no, ella no se llama doña María. Sí, ya le digo y me van a operar el día 6 de mañana en un mes. ¿Todo va a salir bien? Ay, pues ojalá. No más lo que importa son los cuidados. Eso. Los cuidados, porque si se me desespera, mi reina. Malo. No, sí. ¿Eh? No se me desespere. Así es que... Oiga, Dios le bendiga en abundancia por lo que nos acaba de regalar. No, pues a ustedes que vienen a vernos. Ándele, pues aquí andamos, ¿eh? Gracias. ¿Quién es su mamá? Doña Pabla y doña Isabel es mi abuela. Vean nomás qué chiquito es el mundo. Vean nomás, paisa. Sí. Ave María purísima, qué chiquito es el mundo. Mi abuelita, mi mamá Chabela y mi mamá. Saludos a la señora Esther, dice Socorro Sánchez. Oiga, usted es más conocida que el caldo de Ipasote. ¿Eh? Sí. Es bien conocida. Sí, ellos me... El domingo estuve ahí con ellos. Sí. Con mi papá y mi mamá, gracias a Dios. Que todos los tengo ya, mi abuelita, la mamá de mi mamá. Sí. Sí. Ah, pues precisamente la hermana de mi mamá fue la que se enojó. Porque le ayudaron. Pues, ¿a qué somos así? Es lo que le digo yo a mi mamá. Le digo, es que no deben de enojarse, mamá. Es que es un favor que les están haciendo. De ayudarlos. Socorro Sánchez. Dice, ella es mi cliente de ventas, ¿sí? Sí, de aquellas de aquí en el calabazón. Ah, vea, vea, vea. Estamos en el chisme, estamos en el chisme. Ay, Diosito santo, que es la soberana. No, pues, me da muchísimo gusto saludarle. Pues, igualmente, yo, parece que me acordaba haberlo visto, pero no, no, no. Y ahora que me está viendo, dice, este míndigo botijón. Este sí, mí. Dice. Dice Jesús Herrera, Chay, dice, ¿qué, Goliza? Les metimos a los de Santa Rita y a los de la Tarja, dice, cuando jugábamos en el Bajío. Sí, sí, da. Hola, Chayos, saludos allá en Tennessee, saludotes, pues. Oiga, ¿gusto saludarla? Ándela igualmente. ¿Y cómo dijo su mamá el otro día, doña Paula? ¿Cómo dijo? De las verijas, ¿qué dices? ¿Cómo? Ahí me dio una risa tremenda. Sí, a mí también me daba risa porque yo los estaba viendo. ¿Eh? Y le digo yo a mi esposo, le digo, mira lo que está, dice mi mamá, oye si lo oyes. Dice, ay, su mamá. Digo, pues, ni modo, que es una diablo, la sala de las verijas. Una mula. Una mula, la sala de las verijas. Y le digo, no, pero eso. Y el otro día le estuvimos haciendo borlote ahí en la casa, nos sentamos todos allí. Y le digo, ay, mamá, usted dice cosas que no, oye, pues es que se me salen. Oiga, deje, voy aquí con Donel. Con Don Ángel. Ándele, con Don Ángel. Es aquí Lolo, la primera casa, ¿verdad? No, está una troquita allí y enseguida. Ándele. Deje, regreso y voy, eh. Muy amable, gracias. Hasta luego. Ay, mire, parece que ya se nubló. Ay, María Santísima. Qué bueno que se nubló, eh. Porque en serio, a nosotros también nos iba a sudar todo eso que dijeron ahorita. Oye, me anda rodiendo la rodilla, feo. Pero gobiérnate rodilla, mira, 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 colmiérnate. ¿Qué te pasa? Pues aquí estamos en Santa Rita, sombretes, Zacatecas, México para el mundo, saliendo a toda la gente de todos estos lugares. Allá arriba, en el Ojo de Agua, hay una pileta que baja a gravedad del cerro. Viera qué perrón. Y aquí vamos, paisas, voy a cortar la transmisión. Voy a cortar la transmisión y entro en otra. Para el mundo. Compartan y gracias por la... Ah, gracias porque como que se les hicieron las... Las huellas digitales por lo que aportaron, por las estrellas, eh. Gracias. Jesús Mendoza, saludos, eh. Chago Ramos, compartan. Ahorita... Cierro y abro, otra en caliente. Cierro.